¡Ale, vamos a ver, Agustín! ¡Vamos a hacer otra chévere! Los perdé y me las cobré, hoy era un plomo, los quiero ayer, hoy sólo ven, si les levanté, dejo mi suma, mis restos perdés. Soy hombre fiel para el carnel, y tengo un pato para cuando quieras, me enseñé junto a Javier, aprende de hombre si así te veré. Cayó Javier, y el puesto agarré, como dos seres pueden morir, no quieran ver cuánto es el poder, ya ven que seres no tienen de creer. Paso que dan, es paso de mar, triste en mi bus, conmigo se da, no hay amistad, que hay amistad, porque de frente soy cliente del mar. Y para final, te cobraste el mar, también la daga que trae un rival, desde el penal, que era hecho llegar, gracias a Vicente, presente de mar. Para tomar, los días se van, corren las bandas, mando otra vez más, puedo aguantar, que te voy a tomar, los pa' dormir, ando a dormir pa' chambear. Sobran lugar, para montar, soy de sombrero, ranchero, ni hablar, hay que esponear, para arrendar, le amo saber, a cualquier animal.